Hola Tere, buenas noches. Estoy muy contenta de que me hayas invitado a esta celebración de presentación del libro. Estoy encantada. Mi nombre es Ángela Cuenda y soy la niña que aparece en la fotografía. Aquí estoy rodeada de compañeras en la escuela de Doña Carmen. Puedo decir algunos de los nombres. La del fondo de la izquierda es Rosy, Rosy Cortés. A su lado está Getty, así que tan olasco. Y al fondo, a la derecha, está Isabel y Emilia Lumia al lado. La primera es mi hija de la Guareña. Creo que es la hermana de Ana. Creo que es la pequeña. Nací en Valoré de Elena, provincia de Badajoz. Y me vine aquí al pueblo, a Novelda, cuando tenía tres años. Aproximadamente sería por el 1957. Mis tres eran Francisco Cuenda y Valentina García. Mi padre murió y mi madre vive todavía. Tiene 95 años. Entonces, pues, bueno, ahora vivo en Barcelona. Por eso, me vine en 1972. Y de Novelda recuerdo muchas cosas de mi niñez. Yo qué sé. La verdad es que fue muy feliz allí. Y jugaba mucho por los prados, que ahora no sé si habrá tantos, con el de la torre. Recuerdo las matanzas, que me daban mucho miedo los gritos de periodito, pero era muy bonito. Y la escuela con Doña Carmen, Don Luis, que estaba al lado. Era la escuela ahí al lado de la farmacia. Y las ferias, las ferias me encantaban. Bueno, como a todos los niños. Y bueno, de mi adolescencia, pues, también recuerdo a todos los amigos, que con algunos tenemos contacto. Y con otros no, pero me gustaría saber de ellos. Y bueno, me vine aquí a Barcelona porque, bueno, la vida cambia y aquí estoy. Vivo aquí desde entonces con mi familia, con mi marido, con mis tres hijos. Y me enteré un poco por casualidad de las páginas web de novelas del Guadiana. Y entonces, pues, desde hace ya un año y pico que estoy al tanto de ellas. Y la verdad es que me encanta. Me encanta ver las fotografías. La verdad es que me emociono. Perdón. Y bueno, tengo contacto con Menolo, pues, me cuenta algunas cosas. Y con mi canal. Y estoy encantada de tener de nuevo el libro, el nuevo libro. Bueno, pues, tengo muchas ganas de tener el libro entre mis manos para poder leerlo. Un saludo para todos. Estoy encantada de invitarme a ser colaboradora del libro. He puesto todo lo que he podido. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí presentes en la iglesia. Y ya me gustaría estar ahí, pero no es posible. Un beso para todos. Un buen abrazo a ustedes y muchas gracias. Gracias.